Estudia en Huracán, este 2022. Yo me profesionalizo en Huracán. Ven y estudia la carrera de Informática Administrativa, donde nos preparan para profesionales capaces de diseñar, integrar y administrar sistemas de información que optimicen los procesos que rigen las operaciones administrativas de toda organización, con base al asesoramiento de equipos informáticos desde la perspectiva de soporte técnico, diseño de páginas web, sistemas de redes y diagnosticar el estado situacional de la tecnología en la empresa. Para mayor información, consulta en nuestras secretarías académicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina y el Caribe.